El mundo artístico colombiano está de luto con el fallecimiento del actor Rafael Uribe, quien perdió la vida este martes tras presentar graves problemas de salud. De acuerdo con varios medios de comunicación del país, el intérprete de 59 años falleció en una clínica de la capital de Colombia luego de haber permanecido por varios días entubado en la unidad de cuidados intensivos. Con más de 25 años de trayectoria artística, Rafael participó en un sinfín de exitosas producciones colombianas, entre las que se destaca la telenovela de la cadena Telemundo, Sin senos no hay paraíso, historia que protagonizó Carmen Villalobos en el 2008. Carolina Betancourt, quien compartió set de grabación con el actor en esta inolvidable ficción, fue de las primeras en lamentar lo sucedido a través de sus redes sociales. Mi Rafita, me quedé con las ganas de reencontrarme contigo y darte ese abrazo que tanto deseabas. Aún no sé qué te pasó. Fuiste de las primeras personas que conocí en Bogotá, recién llegada de Cali en el 2002. Duele ver que ya no estarás más, que ya no aparecerá por mi Instagram para saludarme. Sé que siempre me cuidaste y siempre estabas pendiente de mí. Sé que te volviste una alma hermosa, bondadosa, generosa y dulce. En el cielo estarán felices de recibirte. Vuela alto con tu gran espíritu, mi Rafita. Te quiero mucho. Escribió la actriz colombiana, quien interpretó en Sin senos no hay paraíso a Vanessa, una de las chicas del barrio. Katherine Siachoque, quien también trabajó con Uribe en la citada telenovela de Telemundo, no tardó tampoco en dedicarle unas emotivas palabras de despedida. Las cosas son en vida. Gracias, Rafael. Te extraño desde ya. La manada seguirá unida, escribió la actriz colombiana, haciendo alusión a la fundación que tenía el fallecido intérprete dedicada a la protección de perritos que están en una situación vulnerable. Rafael también formó parte del elenco de la exitosa superserie de Telemundo, El Señor de los Cielos, historia que grabó en México y en la que interpretó al coronel Garañón. Brilla fuerte, mi Rafa querido. Desde México hasta el cielo te mando todo mi amor. Gracias por esas pláticas y risas que siempre me sacabas. Escribió en Instagram Carla Carrillo, quien interpretó a Carolina Saldaña en la veterana ficción de la cadena hispana. Gracias por ver el video.